¡Maya! ¡No deberíamos haber llegado ya! ¿Tenemos que cruzar volando este bosque tan oscuro? Es el atajo hasta la colmena de Hollyhock. No podemos entretenernos. ¡Nos perderemos la dama de noche! ¡Aaah! ¡El bosque! ¡Me da mucho miedo de noche! Es exactamente el mismo bosque que durante el día, pero más oscuro. ¡Aaah! ¡Willy! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Un pájaro grande? ¡A lo mejor un búho! ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡Aaah! 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 ¡Los búhos no cazan de noche! ¡Aaah! ¿Será mejor que nos quedemos quitecitos? ¡Shh! ¡Que no nos ve aquí! ¡Aaah! 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 ¡Ya está! ¡Se ha ido! ¡Aaah! 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 Es fácil esconderse. ¡Tenemos que volar más rápido o no podremos llegar a tiempo! ¿Volar más rápido? Deberíamos saber a dónde vamos antes de volar más rápido. Admítelo, nos hemos perdido. ¡Socorro! ¡Escucha! Parece que alguien pide ayuda. Mejor que nos quedemos aquí hasta que se haga de día. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras alguien pide ayuda. ¡Yo sí! ¡Maya, no! ¡Ay, alguien ahí! ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Por favor, sacadme de aquí! ¡Lo intentaré! ¡Estáte quieto! ¡Willy, necesito ayuda! ¡Muchísimas gracias, amiguitos! ¡Ya nos las darás más tarde! ¡Tenemos que salir pitando! ¡Hay un fantasma que brilla en la oscuridad! ¿Y se parecía a esto? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pálmate! ¡Me llamo Gloucester y soy una luciérnaga, no un fantasma! ¡Las luciérnagas brillamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué... ¿Qué te ocurre? ¡Está saliendo la luna! Gloucester, ¿conoces el camino a la colmena de Holyhawk? ¡Sé que no está lejos! ¿La colmena de Holyhawk? No, me temo que no. Lo siento mucho. ¿Os habéis perdido? Sí, un poco. Hemos venido para ver florecer a la dama de noche. Dicen que es un espectáculo de lo más bonito. ¿Y si no llegamos pronto? ¡Olvídalo ya, Maya! ¡Oíd! ¡Yo puedo alumbraros el camino! ¡A lo mejor la encontraríamos! ¡Ah! ¡Yo lo haría encantado! ¡Y puedo pedirles a mis amigos que me ayuden! ¡Seguidme, abejitas! ¡Ah! ¡Ahí está la colmena! Pero, ¿dónde están las damas de noche? Puede que la porilla que emigraba se confundiera. A lo mejor no hay damas de noche por esta zona. Willy, escucha. ¡Es Flip! ¡Flip! ¡Flip! ¡Maya, Willy! ¡Os estaba buscando por el prado, pero no os encontraba! Entonces, he pensado que tal vez habíais venido a ver este espectáculo y he querido asegurarme de que estabais bien y a compartir este momento con vosotros. ¡Mirad! La dama de noche. ¡Oh, hola! ¡Es una auténtica preciosidad! ¡Desde luego que sí! ¡Sí! ¡Y seguro que está buenísima! ¡Y huele deliciosamente! ¡Y está de rechupete! ¡Maravilloso! ¡Lo hemos conseguido, Willy! ¡Hemos llegado a tiempo! ¿Willy? Y es una flor de lo más cómoda. ¡Ah! ¡Muah!